Música Pollo, como te dije el otro día Basta, va con esto, basta, es una poronca Por eso, vine a San Jorge e hice esto Esta pelotudez la hace siempre el pollo, ¿no? Pelotudez que hace este pollo, ¿no? ¿Por qué no se queda, que siga sacando ese fotito con, con, para revistas? ¿Qué se queda así? ¿Ah? Igual es que bancarlo al bancarte a vos, es preferible capaz No, no, está todo bien Me parece que lo estás cagando a Manuel, mal Vamos directamente a la papa ¿El Chavo el 8 o Los Simpsons? El Chavo el 8 Los Simpsons Los Simpsons, a Juan de los Simpsons El Chavo el 8 Nino Dulce o Carlitos Nair Carlitos Nair porque le gustan las carreras Ah, muy bien, pero ojo Carlitos porque, ¿eh? No, no importa Papá se llama Carlitos vos ¿Eh? Sí, somos así los Carlitos Si con vida Nino Si no, el otro es que me preste la manga Nino Dulce Carlitos Nair ¿Zaira o Forlán? ¿Forlán? No, Zaira toda la vida No, me congo Zaira Zaira, papá Muy bien Forlán, Forlán ¿Te gustan los pibes? No, pero los bancos, los bancos ¿Chiquititas o Cebollitas? Como lo mía, chiquitita Cebollitas, Cebollitas Muchos pibes en Cebollitas Mi hermana, viste, miraba chiquitita y Y reloqueaba Y chiquito, todavía, viste, no definí para dónde pateaba, entonces Capá que ¿Ahora de grande? Chiquitita toda la vida Ninguno de los dos Cebollitas ¿También te gustaban los pibes, chiquito? Fui a ver, lo fui a ver al Bochard, al arquero, ¿te acordás? Lo fui a ver al teatro, sí Cebollitas, subcampeón Cebollitas, subcampeón ¿24 de Alemán o Neubring? Eh, Neubring Le Mans, Le Mans Eh, Neubring No, Alemán ¿Polino o Rinaldi? Está complicadísimo Jodido, ¿no? Polino, Polino Nah, ninguno de los dos Y vamos por Polino Rinaldi ¿Te gusta más Rinaldi, más lindo? ¿Vostás a Merlo o Coco Basile? Eh, el Coco El Coco, el Coco Yo no, 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 no comento Merlo ¿Vostás a Merlo? ¿Cuando guardás el auto en el garage? Sí ¿Le pones funda o al descubierto? No, al descubierto, siempre ¿Funda? Eh, no, al descubierto Tengo un garage bien cerradito, bien techado Como al descubierto ¡Durísimo! Chau, ¿puedo decir chau o no? No, nada, ¿para qué falte? Eh, pongo funde, pongo funde Y la final es ¿El Pollo o Moriarty? Moriarty ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Pollo, no existís! Eh, Moriarty, Moriarty ¡Vamoo! ¡Pollo! Estás muerto Moriarty toda la vida No existís Estás muerto Liquidado Dos metros bajo tierra estás Emma Son mejor ¡Vantená, pollo! ¡Vantená, pollo! ¡Vantená, pollo! ¡Vantená! 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 Nada más